buenas buenas cómo les va los tengo abandonados abandonadas perdonen acá vamos a volver y prometo prontito prontito seguir haciendo vídeos para ustedes en este caso les traigo tres diseños que ustedes eligieron desde mi instagram si no me sigue acá se los dejo abajito para que pasen a seguirme y a ver todo lo que tengo para ofrecerles vamos a comenzar con este diseño que es un ojo primero lo que vamos a hacer es establecer el largo del ojo por eso hice una línea horizontal luego lo que podemos hacer es establecer la altura con una línea transversal pero yo directamente empecé a hacer la curvatura sí porque ya estoy acostumbrada a hacerlo así dibujamos como si fuese un limón una pelota de rugby no se usen su imaginación vamos a realizar entonces esta forma y como sabemos que trabajamos plano por plano lo llevamos a la cabina una escuelo de cabina con un dotting sin el pelo por favor vamos a colocar celeste en este caso ustedes colocan el color que ustedes quieran pero me gustaba la combinación con el día hacemos una bolita bastante grande y lo llevamos de nuevo a la cabina porque es plano por plano ahora vamos a trabajar como siempre les recomiendo que se compren un buen gel paint por lo menos blanco y negro les dura un montón y les facilita el trabajo vamos a delinear solo la parte superior de nuestro ojo con cuidado a ver no importa que tengan mal pulso chicas si tienen un buen pincel y si utilizan gel paint les aseguro que les va a salir bien si llegamos buenísimo recuerden siempre trabajar por favor con el dedo enguantado porque fíjense cómo termina mi guante todo manchado así que por favor cuídense vamos a realizar primero la línea del centro es decir la pestaña del centro para que nos quede más o menos simétrica la cosa si recuerden no girar el uñero si ustedes giran el uñero están haciendo trampa porque después a su cliente no le va no le pueden sacar la mano y girar la ok y ahora vamos a realizar los que están en los extremos y luego simplemente pasamos a rellenar entre medio de cada uno si agregan las pestañas que ustedes quieran acá yo agregué una ven mido la mitad entre una pestaña y la otra y agregó una pestaña allí ru bien del otro lateral ru perfecto yo lo que hice es tratar de imitar lo máximo posible al diseño que yo había hecho en mi instagram pero la verdad es que me salió medio diferente el tema las pestañas agregué de más me arrepiento sí pero bueno luego de colocar el circulito negro ya vamos a cabina y volvemos y voy a corregir fíjense ahí que me pase un poquito del negro sobre lo que sería el blanco del ojo ahora van a ver cómo lo corrijo pero el diseño este traía unas líneas blancas por debajo que quedaban bastante lindas que corregiría de este diseño las pestañas no estoy conforme pero se los dejé para que vean que a veces queda perfecto a veces no y bueno es parte de lo que es trabajar a mano alzada no bien ahí fíjense qué bien qué bien la cobertura de nuestro gel paint que nos permite tapar errores listo acá no ha pasado nada lo llevo a cabina sí y luego de que volvió de cabina colocamos dos puntitos en el centro tucu tucu brillito hermoso y estoy fan 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 de pink ahora vieron yo voy pasando por marcas pero por lo menos les recomiendo cosas que son hipoalergénicas y cruelty free siempre a gota gorda desplacen muy superficialmente para evitar que este diseño se pueda correr pero la verdad que no sucede si tiene una cabina 72 watts con 30 segundos de curado está perfecto volvió de cabina y quedó así divinísimo vamos con el diseño número 2 acá voy a hacer rapidito un capping no me en bola no se pinto si quieren aprender a hacer capping bien con base niveladora sin base inigradora pásense por mi instagram que yo doy muchos talleres online no importa de qué país seas están a tu disposición y prontamente estaré por españa así que si me estás viendo desde españa anótalo volvió de cabina y vamos a realizar una línea con algún esmalte que ustedes tengan de brillitos en este caso este la verdad es que no tenía mucho glitter me costó que pigmentara puesto que una línea bastante gruesa que en el diseño original que se los voy a mostrar van a ver que no queda así pero bueno ahora vamos a proceder a realizar la línea negra que nos divide lo que serían los dos laterales o en marca mejor dicho esta línea de glitter que lo pueden hacer con glitter lo pueden hacer con polvo lo pueden hacer con lo que ustedes quieran pero la idea es que divida la uña en dos entonces vamos a enmarcarla y ahí vamos a seguir y luego de enmarcar lo que vamos a realizar es nuestra flor hojita no sé cómo quieran llamarlo que queda como si estuviese cortadita por justamente esta línea brillosa así que no hagan un palito correcto porque queda poco natural hacemos turut turut y ahora vamos a hacer las hojitas fíjense cómo hago para que me quede la hojita hago un semicírculo chiquito semicírculo grande entonces ahí queda la forma de la hojita se entiende a ver ahí les hago zoom semicírculo chiquito semicírculo grande eso es como mi técnica para hacer las hojitas igual hay gente que hace unas hojas que dios mío por favor no son máquinas hay manicuras que no se las aplauda de pie porque son máquinas acá yo les traigo mi humilde apoderte vamos a agregarle algunas hojitas por debajo también bueno si ya está hasta acá y no te suscribiste al canal desde ya déjame una suscribida una like a da un comentario todo ayuda todo suma sí para que me motive no por a veces uno se desmotiva de hacer videitos acá me quise hacer la gracia si me salió como el tuje no la graciosa me quise hacerla la productora de vídeos para el hortoliana dejate de joder dejate de joder un film a lo mostrar así nomás colocamos top van a ver que acá me zarpo con la cantidad de top si me zarpo y cuando lo curamos en un lateral queda como una prominencia ven que quedan como prominencias pero eso es porque le puse mucho glitter pero eso que es sobre ser los laterales si les lleva a pasar alguna vez hay truc ves que lo saco pero si les lleva a pasar alguna vez que se cura en cabina y sale y tienen una elevación que no les gusta la lima ni ya siempre y cuando no toque bien ok ahí les dejo el diseño original diseño número 3 vamos qué le pasa señor ya está este les va a encantar lo sé y encima es una bobería de realizar lo amaron cuando lo subí lo van a amar ahora capita de un colorcito negro recuerden siempre capas finas con el negro porque es tramposo si no la luz no atraviesa bien el color porque al ser tan sólido y no cura bien no se suele arrugar también bola de cabina de nuevo gel paint ven que soy fan o sea no te hago un diseño sin gel paint vamos a revisar puntitos en este caso yo elegí laterales porque pinto y luego de realizar los puntitos voy a usar como siempre piensa el de jubilej número 5 por si nada por si se les interesa cargo muy poquito el pincel si veo que está muy cargado descargo mi dedo en guantato no en mi mano ni en mi uña y voy a empezar a unir los puntitos como se les cante chiquis porque lo que vamos a hacer o vamos a simular muy precariamente es una constelación sería una cosita que unimos los puntos como tengamos ganas y después simplemente de cada puntito sin dar vuelta la uña vamos a sacar así prominencias van a haber bueno ahí le agregué una tira más porque pinta parecía que estaba como muy muy pequeña para semejante uña piensen que en la vida real son pocas las personas que vienen con uñas largas o por lo menos mis clientas no son muy fan de las uñas muy largas así que tenemos que adaptar el diseño al tamaño de la uña de nuestra clienta yo siempre que hago destellos tengo la manía de hacer primero todas las verticales después todas las horizontales y después todas las transversales pero porque ya tengo mi mano acomodada de esa manera entonces eso agiliza el trabajo porque si no lo tengo que estar acomodando la mano para hacer de arriba abajo de izquierda a derecha transversales en un lado y después el otro agiliza en tiempos agregó otro puntito más porque eso quedaba medio colgado debo decirles que con este vídeo vamos a cerrar la tanda de los talleres gratuitos de nail art así que me envían todos los diseños los suben a sus historias me etiquetan y envío constancia bueno ver este pincelito alguno que tengan así muy abierto que no sirva o así para nada tucu 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 amo esta técnica porque nos permite hacer puntitos más irregulares descargo en mi guante y ahí comienzo lo que queda divino si no me pongo a hacer puntito con puntito con un dotting la verdad que no queda el mismo efecto y se hacen toda una uña así sin la galaxia queda hermoso también les voy a dejar como como creo el diseño terminado acá en este caso colocó top coat mate yo utilizo el velvet de cherimoya de la línea premium premium y así queda hermosa escucharme bravo y bueno hasta acá llegamos estos fueron los diseñitos que hicimos el día de hoy nuestro diseño 1 nuestro diseño 2 diseño 3 apa hay un cuarto si querés aprenderlo pasa por mi instagram quise un río y de paso me seguís adiós